La Subsecretaría de Deportes y Recreación a través de su Escuela Municipal de Deportes trabaja para integrar alumnos mayores de 18 años, la edad tope para pertenecer a la institución deportiva. Actualmente se trabaja en la integración de equipos de diferentes deportes y en otros proyectos que Nahuel Laportilla comenta en esta entrevista. El objetivo nuestro es que a partir de los 18 años de edad tratemos de integrar a todos estos alumnos que quieren participar y quieren hacer sus diferentes deportes. De esto me estoy refiriendo lo que es el campo de adultos, lo que es el básquet de adultos, lo que es el fútbol femenino de adultos y lo que es el vole femenino de adultos que se están integrando en este año. Con respecto a lo que es la reunión que se realizó con el profesor Germías Garis fue la reunión de la liga de nuestra zona para formar las fechas del comienzo de la competencia. Sabemos que va a ser un año arduo, se anotaron dos o tres más comunidades para participar y el objetivo es que siga creciendo y que el nivel de nuestros alumnos mejore. Es totalmente positivo. ¿Por qué es positivo? Porque el chico se socializa, conoce otros lugares, ya sea deportivos, tiene un encuentro o tiene una competencia con sus pares, lo que produce un cambio interior en el alumno y lo que produce que después de todo esto tenga una mejora. Es decir, para mejorar un nivel deportivo de cualquier actividad, tenés que tener ese rossi, tenés que tener esa competencia, que es lo que te hace ver cuando vos tenés tus errores en competencia durante la semana, están los profes para mejorarlo, por supuesto. Ese es uno de los objetivos principales que tiene la competencia. Sí, bueno, hablemos, lo primero es el natatorio municipal que es aparte, que comprende nueve programas, y después lo que es en la escuela municipal de deportes, agregamos lo que es volei femenino de adultos, que se venía haciendo años anteriores en forma privada, bueno, ahora lo tomó el municipio de Maipú. Lo que es el fútbol femenino, también a partir de los 18 años, que estamos buscando que se vuelva a reintegrar, y tanto así como el handball masculino que es de liga, que estamos buscando que se reintegre, que los chicos vinieron a hablar a la subsecretaría para ver si podían retomar esas actividades, y bueno, vemos que si es factible lo vamos a realizar. Y hay un nuevo proyecto de exalumnas de hockey femenino que también quieren, que están acá en Maipú, o que estudian y vuelven en el día, y que quieren comenzar y no cortar con una actividad que hicieron durante toda la vida. Me parece a mí que un objetivo es que si antes la Escuela Municipal de Deportes lo acompañaba hasta los 18 años de edad, me parece que lo tenemos que acompañar hasta vuelos, que tengan competencia durante toda su vida para que se sigan formando.